¿Cómo andan? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué haces? ¿Cómo lo va? Qué elegancia, Willy, qué elegancia. Tremendo, Willy. Sí, sí. Sí, muy bien. Hay que contarle a la gente que vino con una camisa impecable, un saco. Un saco de corderoid vino. ¿Para qué se llama? Sí, sí. Un saco de... Clásico, corderoid clásico. De corderoid muy brito. Bastón micro de... Sí, lo que pasa es que estuve en una reunión... ¿Opa? ...con gente muy importante. ¿Y qué dicen? Y bueno... ¿Qué dicen? ¿Quieren saber qué dice? ¿Y Amelia qué dice? Me dicen todos. Claro, nada menos que en la Cámara de Comercio. Exactamente, sí, exactamente. Ahí hay gente importante. Se vienen los paquetes de fideos a 600 mangos. ¿Cuánto creen que lo vendamos, Willy? Una luca, un paquete de fideos. No hay precio, Willy, no hay precio. Bueno, más o menos. A cada vuelta, un cafecito y una medialuna de jamón. Y que eso había precio. ¿Cuánto? Tres, tres luquitas. ¿Qué? Se ve que había precio. Sí, sí, sí. Bueno, ayer contestó un jugo de naranja, mil pesos. Y bueno, exactamente. Un juguito de naranja, mil pesos. Exacto. Menos mal que tenemos chipá, que alguien trajo chipá. ¿Quién trajo chipá? La productora, nuestra productora. Una productora. Sí, pero estás queriendo ser mérito el primer día. Yo creo que esto tiene que repetirse. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Al principio sos jodida. Vos sos esa que decís, hay que hacer pagar el derecho de piso. Claro, mañana tiene que ser un budín. No, ya está, no va más. Por algo, Amelia era mi preferida cuando hicimos sobrevivientes. Claro, muy a tu sistema, a tu formato, Chiche. Sí, sí. Un budín mañana. Un budín. Un budín. Bueno, con un budín ya está. Cerrás con un budín listo. Cerrás con un budín listo. Mañana, Juli. Tiene que ser algo hecho por tus manos. Tiene que ser eso. No, Chiche, pobre. Ya no cocinamos las mujeres. Las chicas trabajan. No, pero atendeme una cosa, Negrita. Sí, Negrita. Yo lo que estoy tomando es como una especie de examen. A ver. Ah, a ver. Un productor tiene que saber hacer de todo. Claro. En siete días. ¿Cómo era, Chiche? Venía una persona que irá a trabajar en siete días. Sí. En un día tenía que hacerlo. La nota para siete días. Imagínate. Tenés que hacer, mañana si yo te pido, me traes un lomo estrogono, me lo tengo que traer. Te lo compro en la roticería y te lo traes. No, no. Bueno, bueno. Yo me voy a dar cuenta. Por más que me lo disfrace todo. Pero vos pedís el lomo, tenés el lomo. Y me quedo con el tupper también. ¿Qué tiene que ver eso, Chiche? Ahora, escúchame, Chiche. Yo traigo el lomo y vos pones el vino, ¿o no? El tupper se devuelve. Bueno. Está bien. ¿Eh? Bien. Bien. Yo te puedo asegurar. Bueno, sí. Yo te pongo una copa. Te pongo un vino en cajita. No, en cajita no, Chiche. Trae. Es lo mismo que si fuera una botella. ¿Qué hiciste, Chiche, con la máquina de la verdad? Vos sabés que eso me pasó cuando decíamos en la época Romay. Qué bueno, qué bueno. Teníamos esa máquina que era como un detector de mentiras. Sí. Y un día Romay me dijo, tenés cuidado porque el programa se empieza a llamar la máquina de la verdad y nomás me moré. Mirá, mirá, mirá. Suficiente. No te gustó eso. Y por eso la bola. Igual, sería difícil ahora, ¿eh? Ahora sería difícil aplicarla. Es así. Este, por ejemplo, es el programa de Nelson Castro. Sí. Es así. No es crónica. Nadie retira. Un día. El programa de Nelson. Vos sabés que un día Chiche me contó, me contó la realidad. Romay lo había llamado para hacer un programa para competir con Fernando Bravo y Tete Custaró. Claro, me acuerdo. ¿Te acuerdas que era siglo XX? Siglo XX. Sí, siglo XX. Maravilla. Maravilla. Entonces Chiche dijo, sí, buenísimo, le ponemos memoria. Y a Romay le encantó. Después hizo un programa que no tenía nada que ver. No, que bueno. Claro. Por eso se llamaba memoria. ¿Se acuerdan de la máquina de la verdad? ¿Se acuerdan de la máquina de la verdad que hiciste Chiche? Pero fue anticipatorio. Espectacular. Fue anticipatorio. Porque toda la gente lo recuerda. Claro. Todo el mundo dice, alguna vez lo hizo Chiche. Bueno, memoria. ¿Te acuerdas cuando abriste el muñeco ese? El muñeco, que era para demostrar que la autopsia es el video del caso Roswell. Era todo mentira. Y lo de los tailandeses que operaban. Ah, eso. Con los menudos de pollo. Los filipinos. Los filipinos. Los filipinos con los menudos de pollo. ¿Te acordás? Eso Enrique Márquez es el desmitificador. Es Enrique Márquez. Que te hace la operación que se pone en la mano. Es tremenda. Menudo de pollo y hace como que te aprieta la panza y salta. Son técnicas de maquia. De prestidigitación. Hoy haría falta un poco de eso. Sí, un poco de show. Sí. Bueno, no hay producción, no hay plata, Will. ¿De show o de magia? ¿Qué hace falta? Las dos cosas. Nada. Bueno, show hay. Magia. Magia mucho. A mí es lo que me contaron que a los bailarines de Tinelli le dicen, vos tenés tu peluquero, tu maquillador, tráetelos. Exacto. ¿En serio? Ah, fondo de olla. Sí. Estamos rasqueteando. Y tu ropa también. Si tenés a alguien que te hace la ropa. El show debe continuar, Chiche. El show debe continuar. Es una opción. Así que usted con lo puesto. ¿Es eso o te ponés el cachín de la década del 90? Muy de cabotaje. Muy de cabotaje. Y bueno. Es tremendo. Se sentó el humorista. Llega a todos lados. Se sentó el humorista. Llega a todos lados. Una de las geniales que tuvo Chiche fue cuando hizo qué ganancia hay en un café con leche. Sí. Ese es genial. Extraordinario. Llenó el estudio de café, leche y medialunas. Y era para sacarle la cuenta de cuánto ganan. Quedaba, efectivamente. Cuánto quedaba. Esas investigaciones son geniales. Cuánto quedaba que venden. Y las repite y las sabe vender, Chiche. No, no. Ahora estamos haciendo uno con una chica que hace las tortas esas en la plaza. La tortita de grasa. Ah, las tortillas de grasa. Ah, tortillas de grasa. Eso. ¿Cuánto gana? Pero, digamos, todo el día... Todo se va. Lo que me dijo es que todo el día tiene que hacer un retoque, un reajuste. Todo se va devaluando, claro. Claro. Porque aumenta la arena, porque aumenta esto, porque aumenta lo otro, porque no consigue aceite, qué sé yo. Ahora es una complicación toda. Sí, sí. No hay precio, Chiche. Chiche, ¿cómo ves el programa de Nelson, que no está Nelson? Evalúa lobo, sos una palabra autorizada y sé que tenés buena onda conmigo y con todo el equipo. Esto era un programa. Lo estás condicionando. Esto era un programa. ¿Cómo? Nos arruinaste, Chiche. Chiche, por favor. Chiche, no nos limes así. No se arruinaste. El esfuerzo que hacen. Espero que vuelva pronto. Chiche ya me quiere matar, imaginate si vos hablas mal de mí. Están haciendo un desastre. No. No, no, pero cómo decir. Están haciendo un desastre. Pero si lo siguen al pie de la letra. Y ayer me contaron... ¿Qué pasó? ¿Qué te la quisiste levantar a Amelia? No. ¿Quién? ¿Se la quisiste? Esos fueron. Esos fueron. Chiche, por favor. ¿Cómo vas a decir? ¿Se la quisiste robar a Pañil? No, jamás. No. 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 Haremos esta situación, por favor. Pero no, Carlos Sosa. ¿Qué pasó con el sátrapa? Nada. ¿Se tiró los calmos? Jamás. Es un señor. Todo el equipo. Pablo. No. Son todos señores. Cuidamos. La tenemos entre algodones, Carlitos. Tal cual. Tal cual. Estoy escribiendo mi columna para mañana. ¿A qué pasa de esa máscara? Uy, mañana. ¿No querés que la terminemos juntos? ¡Epa! ¿Conseguiste las entradas para ir a ver a Rafael? No. Igual. Bueno. Movete. Pedí para Luis Miguel, para el Cirque du Soleil. Y nada. Siempre no hay. Bueno, movete para que vayamos. Es como cuando pedís aumento acá, te dicen no hay. No, no. Vamos a ir, vamos a ir. Claro. No seas mentiroso porque decís. Alguna fuente, alguna fuente. Claro, claro. Alguna fuente que te deba algún favor, Carlos. Un palco, ¿no? ¿Es lo mismo si consigo para Ignacio Copani? ¡Oh! No, no, no. No, que Ignacio Copani dijo que si gana Mirey, deja de cantar. Ah, bueno. Bueno. Hola a todos, yo soy el León. Ahora siempre fui libertario. Hay que hacer campaña entonces, ¿no? Ahora va a ser difícil levantar esto. No, claro. No, es difícil. Es una cosa tremenda. Ahora es un tipo que hace 30 años no mete un bujitazo, ¿no? Bueno, bueno. No, pero se sostiene. No lo va a extrañar, andá, 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 tranquilo. Viste que se sostiene, es increíble. Sí, sí. Escuchemos, a ver. Igual. Mirá. Si le parece, le traigo una lista con la conquista de nuestra gestión. Cientos de abrazos, miles de risas. Bueno. Bueno, 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 ya estamos, ya estamos. Cientos de abrazos, miles de risas. Sí. Las conquistas de la gestión, de Alberto. Sí. Deje bien. Claro. Está bueno. Yo me acuerdo de una celebración en un restaurante donde cantaban junto a Rafael Correa, que fue derrotado este domingo en Ecuador, su candidata fue derrotada, pero ¿se acuerdan cuando cantaban junto a Axel Kicillof, comandante Che Guevara? Sí, naturalmente, sí, había varios funcionarios. Sí, sí, bueno. Son cosas que pasan. Cosas que pasan, ¿eh? Pasan de moda. Todo pasa. Son cosas que pasan de moda. Y pasan a la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, un gran abrazo. Bueno, le mandamos un saludo a Gabriela de Lanús, que nos escucha siempre, también para el amigo Raúl Seferino, desde Uruguay, dice, sucedió en realidad, dice, Carlos, hoy en la mañana un uruguayo que vive en Brasil, San Pablo, entró a un bar y el dueño que lo conoce, por ser habitual, le dice, acá de fútbol no se habla. Opa. El uruguayo le pregunta, ¿y de sexo? Sí, de sexo sí. Qué culiado. Ah, no, 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 no. Registre su marca. Contáctese con Lauritsen al 52777.000 o info arroba registratumarca.com.ar Usá el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. En que se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón Gani. En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Multiled. Líder en productos LED. Pantallas, letreros electrónicos, iluminación LED para hogares, industrias y comercios. Multiled. Innovación, calidad y servicio en productos LED. Puedes tener piel con una persona, con una mascota, hasta con un momento exacto del día. Pero lo más importante es tener piel con vos misma. Tenés piel con la nueva Hintz Rosa Plus. Ahora con Aloe Vera. Hintz renovó su línea. Encontrá la tuya. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Probá el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Con la línea Movistar Prepago te subís a los mejores beneficios por mucho menos. Porque con tu primera recarga de 400 pesos tenés 4 GB por 30 días, más crédito de regalo y WhatsApp gratis para usar donde y como quieras. Subite vos también.